Comunidad Por fin tuve el valor de ver 1314, el reto de ayudar El supuesto documental de Juan Pazurita En el que explica que hizo con los 26 millones de pesos Que la gente le donó a Love Army México Y santa madre de Dios Digo supuesto documental porque esto no es un documental Es solo un video de una hora y media para limpiar la imagen de Juan Pazurita Básicamente esto se hizo para que a la gente le quede claro Que él no se robó la lana y que ya no lo molestemos más Él solo es un chico con buenas intenciones, un chico ingenuo Y todos se aprovecharon de esa ingenuidad Como él mismo lo dice No tengo la menor idea en qué nos metimos Yo solo hago videos de YouTube De hecho esta producción podría llamarse 1314 Los ricos también lloran O 1314 Cómo hacer que la tragedia del sismo se trate sobre mí Y de lo mal que la pasé en mi depa de Los Ángeles Porque sí Mientras la gente en México vivía una tragedia Juanpa, Lele, Ponce y sus amigos Se divertían y la pasaban incre en Los Ángeles Así que este es un video de una hora y media para que digamos ¡Ay pobrecito! No solo no se robó el dinero, sino que además salvó el proyecto porque puso su propio dinero O por lo menos eso nos dicen Nunca enseñan una factura, un depósito, nada Así que solo debemos creer en su palabra Este es un video de hora y media para que admiremos la energía y las agallas que tuvo Juanpa Un video para que nos sintamos mal porque desconfiamos de sus buenas intenciones Y que nos sintamos inspirados por nuestro salvador Y de verdad espero que muchas personas se inspiren Pero que se inspiren a no ser como él Porque este video de hora y media en vez de limpiar la imagen de los involucrados En realidad los deja mal parados Para empezar, el primer problema que encuentro con este video Es que no enseña ninguna documentación que respalde cuánto, cómo y en qué se gastó cada peso que se le dio Ninguna factura, nada De hecho, casi al final del video, Juanpa dice que para terminar con la obra faltaba una cantidad específica Sí, ¿cuál es? ¿De cuánto es esa cantidad? Bueno, pues parece que no importa Lo que importa es que Juanpa se compromete a ponerla de su bolsillo Vaya héroe, un aplauso para este corazón tan bondadoso Este video de hora y media solo se hizo para que la próxima vez que alguien cuestione a Juanpa diciendo que se robó la lana Lo defiendan todos diciendo que no solo no se la robó, sino que además puso lana de su bolsillo Vaya pedazo de cochinada para manipular la opinión pública El segundo problema que encuentro es ¿Por qué está producido por Amazon Prime y Eugenio Derbez? ¿Por qué no pasarlo de forma gratuita en YouTube? Supongo que en YouTube no podría monetizarlo porque lo criticaría Y supongo que como cualquier producción en Amazon Prime, pues le pagaron Lo cual me da un mal sabor de boca porque parecería que está comercializando con el dolor ajeno Está monetizando con la tragedia Y lo peor de eso es que en un video dijo que empezó a grabar desde el inicio Eso significa que siempre tuvo la intención de sacarle dinero a esto O quizá algo peor como documentar que él sí ayuda y sí hace las cosas Como lo del video en Somalia Mírenme, estoy ayudando, soy muy bueno Vean cuánto me importa lo que hago de manera desinteresada Pero me grabo para que todos vean lo que hice Y si eso no fuera suficiente, él además controla el material Al ser su familia y Derbez los que producen esto Se aseguran de editar todo de tal manera que no pueda manchar su ya manchada reputación Pero quizá lo que más me molestó y mi tercer problema es la manipulación del material Y no solo con la música excesivamente melodramática Sin en cuanto a la información No hay nadie que lo contradiga ni que lo confronte Y sí, hay una parte en la que sale Gustavo Adolfo Infante Y ponen algunos encabezados o notas de revistas Pero rápidamente Gustavo admite que Juanpa lo dejó callado Que Juanpa sí cumple, que es muy bueno Pero por Dios, pasaron 5 años para que entregue 47 de las 50 casas que prometió Y tampoco se explica claramente por qué no se entregaron las otras 3 Los artículos de las revistas están manipulados de tal manera Para hacerlos parecer los villanos Cuando Juanpa solo tenía buenas intenciones Pero yo me pregunto ¿Por qué no dar una conferencia de prensa Presentar a los arquitectos, a la constructora Y explicar en qué se ha gastado el dinero? Pero, ¿por qué correr cuando le hacen la pregunta? ¿Que no se supone que Eugenio Derbez es parte de ese proyecto de Love Army México? ¿Por qué no le explicó que la mejor manera para que no se manche su imagen Es que hay que explicar y enseñar las facturas Y la gente lo dejará tranquilo? ¿Por qué manipular las cosas y hacer sentir mal a nosotros la audiencia? Por atrevernos a dudar de Juanpa Si al final la misma gente del pueblo confiesa que dudaron de ellos Porque de repente todos desaparecieron y no había nadie Se manipula la información y el mismo Juanpa dice Que Love Army fue un proyecto arduo al que le dedicó 5 años las 24 horas los 7 días de la semana Pero eso es mentira Solo tienes que entrar a su Instagram y ver todas sus vacaciones con chicas guapas El 24 de septiembre sacó el video de Love Army México Y luego hay 12 videos más hasta que termine el año con ¿Por qué el 2017 fue el mejor año de mi vida? Y sí, entiendo que algunos de esos videos ya podrían estar pregrabados desde antes Pero después tiene 120 videos en su canal Supongo que se tarda algunos días en planearlos y hacerlos Así que no estaba al 100 en este proyecto Incluso con Luisito Comunica produjo Aislados Y ya no hablemos de la serie de Luis Miguel Su participación en programas de Televisa como ¿Quién es la máscara? O los doblajes que ha hecho No, el chavo no estuvo al 100 Y por eso las cosas salieron tan mal Si hubiera estado al pendiente Quizá no se hubiera tardado 5 años en entregar el proyecto Durante hora y media nos quieren manipular diciendo que Pambo y Juampa son dos chavos ingenuos con buenas intenciones Pero luego nos enteramos que durante 3 meses no sabían ni qué hacer con ese dinero Y cuando por fin decidieron hablar con una constructora Nos enteramos que no tenían contrato con ellos ¿5 años trabajando juntos y sin contrato? ¿Qué? Entiendo que no sepas de construcción Pero seguro sabes lo que es un contrato, ¿no? ¿Un abogado? Para que no te chinguen el dinero que no es tuyo Sería lo primero en contratar, ¿no? ¿Por qué los papás no le dijeron a Juampa Hijo, qué chingados estás haciendo? Estás haciendo las cosas mal con las patas Y solo lo pregunto porque los papás salen en el video Y hablando de eso, ¿qué hace ahí la hermana? ¿Para qué sale? ¿Ella qué tiene que ver en todo este proceso? Pura manipulación Mi hermanito es tan bueno, pobrecito Ay, sí, mi hijito, tan bueno que es Y una vez más Entiendo que ni Juampa ni Pambo sepan de construcción Pero todos sus amigos con los que hablaron, sí ¿Me estás diciendo que ninguno de ellos les dijo que necesitaban un supervisor de obras? ¿Durante tres años no tuvieron un supervisor de obra solo porque los dos son chiabos ingenuos con buenas intenciones? Sí, exactamente lo mismo estoy pensando Es una mafufada Este documental es una gran mamada En conclusión, todo es culpa de los demás Y nada es culpa ni de Juampa ni de Pambo ¿Es culpa de los arquitectos porque no pensaron bien los diseños que tenían que estar en una montaña? ¿Es culpa del ingeniero por no estudiar los cimientos? ¿Es culpa de Francesco, el de la constructora? Todos ellos son los culpables de que estas personas tuvieran que esperar cinco años para tener un techo Y que cuando les dieron ese techo, con las primeras lluvias se inundaron Juampa es bueno, un soñador Juampa es ingenuo y no tuvo la culpa de nada ¿Pero qué clase de documental es este? Hicieron un documental sobre él usando el desastre de otras personas Y al final, la única víctima es Juampa Zurita Porque tenía muy buenas intenciones e hizo todo de puro corazón Una completa cochinada Pero comunidad Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este documental Si es que ya lo vieron Y sobre todo, qué calificación le pondrían Para mí, es uno de los peores documentales que he visto en mi vida Una burda excusa Solo para justificarse Para mí, es un doble Christoph vomitando un menos 50